Jornada de transición en el IBEX 35 ante la escasez de referencias en la agenda. Como noticias más destacadas, Solaria ha sufrido un recorte en su valoración por parte de los expertos de RBC Capital Markets, que han bajado su precio objetivo hasta 15,50 euros por acción desde los anteriores 17,50 euros por título. Telefónica ha sido otra de las protagonistas de la sesión después de que la SEPI se haya hecho ya con el 10% del capital que quería. Ahora se especula con que Criteria Caixa contempla duplicar su participación en la operadora y alcanzar también el 10%. Además, este martes se ha hablado del CEO de JP Morgan, que ha dicho a los accionistas del banco que el plazo ya no es de cinco años, en respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo planea permanecer en su puesto. Y todo esto a la espera de que mañana se publiquen las cuentas de NVIDIA que podría superar estimaciones una vez más este miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!